El primero de este mes se celebró el Día de las Personas de Edad. Por este motivo, en octubre se llevan a cabo distintas actividades pensadas para los mayores de la casa. Hoy les hablamos de la propuesta que hace la Delegación de Asuntos Sociales en colaboración con la Diputación Provincial de Málaga en la realización de un viaje al tablao flamenco Pepe López de Torremolinos el día 20 de octubre. El espectáculo dará comienzo a las 10 de la noche, estando por determinar la hora de salida desde nuestra localidad. Desde la delegación dirigida por Paqui López, se informa que tan solo se va a contar con 50 plazas, por lo que las reservas se harán por escrupuloso orden de inscripción. Para apuntarse en la actividad, pueden personarse en las áreas de asuntos sociales tanto en el Ayuntamiento de Manilva como en el Edificio de Usos Múltiples en Sabinillas.